Bienvenidos a VLOG MÁS Amigos después del gran susto y de la desdicha que me tocó vivir hoy con mis vacunas que por cierto me dolieron mucho porque la señora tenía la mano muy pesada me estoy comiendo algo que es muy recomendable para el susto les voy a mostrar mi esposo como es muy lindo él me recomendó me dijo quieres que te vaya a comprar a la verdulería un chile cuarismeno y unos taquis para que para que no se te vaya a bajar la presión y pues yo le dije que sí entonces ahorita estoy descansando aquí viendo la tele porque ya es jueves y porque me bañé y porque ya comimos y me estoy comiendo el chilito con los taquis si no lo han probado se los recomiendo muchísimo le pone el limoncito está muy rico de verdad solo quiero que escuchen esto acaba de pasar a ver qué fue lo que pasó se estrelló el animal o lo pisaste a ver ya hay que sacarlo pero guácala ven ángel para que me abras la esta ventana la ventana ven a abrírmela córrele porque sigue echando el veneno asqueroso pues con esto corre 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 ay qué qué haces congel qué pues huele bien apestoso el cuarto ahora les voy a platicar qué fue lo que pasó en la mañana yo me desperté y eran las 5 entonces me levanté al baño me acercó a al cuarto de ángel y veo algo negro entonces yo creí que era una araña y cuando me acercó para pisarlas este porque le tengo pánico a las arañas me acercó para pisarla y no era una araña era un pinacate y dije ay no pero o sea dije lo voy a dejar pero después pensé mejor no porque si ángel se despierto los iban a creer que es una araña más ángel entonces lo pisé pero hagan de cuenta que lo pisé y estaba súper duro parecía una piedra y me vine ya o sea dije bueno pobrecito ya ni modo porque no o sea no lo lastimé ni nada pero cuando llegué al cuarto y me acosté mi esposo también ya estaba despierto no manchen empezó el olor o sea todo el pasillo se inundó aquí tenemos la puerta abierta todo olía súper súper feo y mi esposo me dijo no para que lo pises que huele bien feo que no sé qué y ahorita viene ángel y me dice huele bien raro mi cuarto y ahí voy porque pensé que era el pinacate y si efectivamente creo que lucy lo piso sin querer o acá se quitó la chancla y la chancla cayó en el pinacate y el pinacate con que se atoró o se le lastima una pata o qué sé yo y todo el cuarto apesto huele horrible entonces ángel está aquí esperando que el olor se vaya que haga efecto el aromatizante para que ya para que ya podamos estar al 100 y ya para terminar este qué les iba a decir ahorita voy a ya ya es tarde voy a jugar unas partidas de dominó con más y con angelito porque lucy quiere jugar le apenas le enseñé y después voy a bajar con mi esposo a imprimir unos archivos que necesitamos este pero bueno qué les iba a decir ya se me fue la onda mañana ya es el último día de clases los niños van a tener su festival virtual y pues ya les voy a platicar un poquito les voy a platicar lo que pasó con lo de la vacuna resulta acompañe a mi mamá a que se vacunara entonces tempranito fui a dejar a lucy a la casa de mi mamá ella la llevo para yo poder bueno es que ya les he contado verdad que ya les he contado que es una historia muy larga esto de que tengo dos mamás y todo eso que espero algún día contárselos pero una de mis mamás llevo a lucy al kinder y yo fui por la otra madre de ahí nos pasamos directo al lugar que le tocaba la vacuna por suerte no había mucha gente la verdad es que se me olvidó por completo por completo grabar aparte de que no estoy muy acostumbrada a grabar en la calle pues se me olvidó entonces este ya la acompañe por suerte me dejaron pasar hasta adentro con ella hasta adentro hasta adentro y ya todo muy bien pasamos muy rápido fue todo realmente rápido cuando llevamos de salida había un puesto de vacunación y dice mi me dijo mi mamá déjame pasar a vacunarme de la influenza le digo bueno ya había poquita gente nos formamos y de momento me dice mi mamá de una vez te vacunas tú y yo no 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 cómo crees cómo crees no me da miedo porque no pasa nada creo que ya me había puesto una una vacuna de la influenza hace algunos años pero como estos este tiempo no me he sentido muy bien este de salud pues dije no me vaya a hacer reacción o algo que se yo y ya me dijo no que más vale pero le dije no 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 y la gente si se quedaba así como que hay chillona no qué muchacha tan chillona entonces cuando ya pasamos me dice una de las enfermeras quieres a me preguntó cuántos años tenía ya le dije me dice quieres hacerte una prueba del VIH y todos me voltearon a ver así como esperando mi respuesta y yo le dije no muchas gracias y la chava sí de una vez y le dije no no gracias y ya me dice mi mamá pues de una vez y le dije bueno ya porque qué pena no que me estuvieran diciendo y yo no quisiera entonces pues no me hice del rogar y les dije bueno pero yo pensé que me iba a salvar porque yo les dije es que yo no traigo mi INE porque estaban pidiendo el INE y me dijeron no importa y yo dije bueno ya y hablar ya no puedo hacer nada y después pensé que me iba a volver a librar porque llevaba una camisa este de esas de de cuello de manga larga y no me la podía alzar pero una muchacha una señora una muchacha señora muy acomedidamente muy buena onda me dijo ay yo te tapo de aquí no te preocupes tú saca la la el brazo por acá o sea tú encuérate casi casi yo te cubro y yo así muchas gracias porque mi mamá pues la estaban ya la estaban vacunando y ella se estaba sosteniendo bien no creo con él o no le pusieron alcohol bueno no me acuerdo pero el caso es que la señora me ayudó y pero me iban a hacer nada más la prueba del VIH y a la hora de la hora me dijo quieres que te pongamos la de la del la de la hepatitis y yo le dije es que no traigo mi INE no no importa no importa y si quieres la de la influenza también yo dije no puede ser esto posible me va a doler me voy a sentir fatal pues ya de modo que dijera que no verdad a rajarse a su rancho así que me la puse pero no se pasen de lanza me la puso muy brusco así como con saña me dolió el piquete y después luego luego sentí como me corrió el medicamento cuando llegué aquí a la casa este que me metí a bañar incluso ahorita tengo el celular así y me duele pero si yo quiero alzar así el brazo me duele mucho cosa que es muy rara porque a mí nunca me ha afectado que yo recuerde las vacunas y esta vez sí entonces despuesito de que me bañé y todo eso si me empezó a doler como la cabeza el cuerpo lo sentía cortado este no comí como que con gusto y pues ya hasta apenas ahorita me estoy sintiendo ya como como más normal sólo me quedó adolorido en los brazos esperemos que mañana amanezca ya sin ningún dolor porque mañana me urge me urge lavar pero bueno no les grabé mucho pero voy a hacer a intentar hacerlo más profesionalmente y pues eso fue todo por el vídeo de hoy espero que si te gustó te suscribas al canal si eres la primera vez si es la primera vez que me estás viendo espero no haberte atrofiado el cerebro cerebro con tanta cosa que dije tan rápido y porque me hago muchas bolas y siempre termino haciéndole más rollo al cuento como ahorita pero bueno 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 ya si te gustó suscríbete y comparte el vídeo nos vemos en el siguiente o sea mañana bye